La noticia acaparó portadas en diarios extranjeros y ¿cómo no hacerlo si por décadas la sociedad chilena ha convivido con la figura de la primera dama? Ellas son solo algunas de las mujeres que han tenido este título protocolar durante los mandatos de sus parejas en Chile. ¿Será ahora el turno de Irina Caramanos? A pocos meses de que el sillón presidencial sea utilizado por Gabriel Boric, Caramanos abrió el debate sobre la figura de la primera dama. ¿Sería o no primera dama? Opinaría que es un cargo que merece ser repensado porque estamos en tiempos distintos, han cambiado muchísimas cosas y creo que así también hay que repensar el poder y las relaciones que emergen de él. En un momento de tantos cambios telúricos es importante repensar las relaciones que emergen de los espacios de poder y eso es lo que ella también está haciendo en conjunto con un tremendo equipo para darle una vuelta también es importante que repensemos las cosas. Ambos concuerdan en la idea de replantear el cargo. Claro está que los tiempos han cambiado pero ¿debería dejar de existir? Creo que no porque eso significa que hay una compañía al lado del caballero. ¿Por qué? ¿Dejarla afuera? No, yo pienso que no. No. ¿Por qué? Porque es el acompañante del presidente electo. Entonces si viven juntos ya es como matrimonio. Aunque la figura siempre ha existido en términos nominativos, lo cierto es que no existe una ley que regule el cargo. La única institucionalidad vinculada data de 1990 cuando se agrupó a las fundaciones vinculadas a la presidencia que eran dirigidas por las primeras damas. Una orgánica que luego se conocería como la dirección sociocultural de la moneda. Desde donde se potenció un perfil social que se materializó en programas como Sonrisas de Mujer en el caso de Luisa Durán. Y elige vivir sano en el caso de Cecilia Morel. Y que también fue implementada cuando la jefatura de Estado fue ocupada por una mujer. Pues en este caso Michelle Bachelet designó a distintas personas a cargo de dicha repartición durante sus dos mandatos. Desde la señora Luisa, la señora... del presidente de la señora Cecilia. Me acuerdo también de la esposa de Eduardo Frei, la Martita. Acompañar al presidente en viajes nacionales e internacionales es otro de los roles que le ha tocado cumplir como primeras damas. Pero hoy desde el Parlamento hay voces que respaldan la mirada de Irina Caramanos. Evidentemente la democracia hoy requiere también de ciertos ajustes en su institucionalidad. Y una democracia moderna también exige ir repensando los roles de las instituciones del Estado. Estamos en un momento constituyente donde es importante que nos cuestionemos nuestras instituciones, la forma en cómo se ejerce el poder para fundar también las bases del Chile del futuro. Replantearse el significado y el rol del cargo es la premisa del nuevo gobierno. Una tarea que no parece ser tan sencilla. Si nos vamos a concentrar en el cargo propiamente tal y sus funciones, yo creo que no es necesario repensarlo o eliminar el cargo en la medida en que siga siendo un cargo positivo que ayude a la comunidad y a la población. Será el nuevo gobierno quien finalmente decida qué pasará con el cargo. Ya habrá que esperar hasta marzo para saber cuál será el nombre protocolar que reciba Irina Caramanos.